Y nuestro sentimiento hecho canción, porque ahora estamos en tu corazón. Los Romeos, la pilaza. Música ¿Quién será, quién será? Una mujer a mi costado. ¿Quién será, quién será? Ayer, con mis amigos, salí un rato a tomar un trago, entre cerveza, vino y ron. Mi mente se fue nublando, entre cerveza, vino y ron. Mi mente se fue borrando. No, no, no recuerdo lo que pasó, no sé lo que sucedió. No, no, no recuerdo lo que pasó, ni sé lo que sucedió. No, 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 no recuerdo lo que pasó. Música La mujer a mi costado. ¿Quién será, quién será? Ayer, con mis amigos, salí un rato a tomar un trago, entre cerveza, vino y ron. Mi mente se fue borrando, entre cerveza, vino y ron. Mi mente se fue nublando. No, no, no recuerdo lo que pasó, no sé lo que sucedió. No, 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 no recuerdo lo que pasó, ni sé lo que sucedió. ¿Qué pasó? No, no, no recuerdo lo que pasó, no sé lo que sucedió. No, 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 no recuerdo lo que pasó, ni sé lo que sucedió. ¿Qué pasó? Y que te quede claro, porque somos los mejores, triple C Producciones. Música 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 Música